Buenas noches, tanto Ángela Molina como yo tenemos el placer de presentarles una película enternecedora de 1909. La película se titula Amor, yo siempre con el amor, Acuestas, que mata y está dirigida por Fructuoso Gelaber y José María Codina. Estos señores que eran también guionistas de la historia me han dicho que cobraron 17 pesetas por escribirla. Bueno, esta fue la primera película con argumento y efectivamente por ahí fue, 17 pesetas. Había que pensar en la capacidad adquisitiva de esas 17 pesetas en 1909. Pero quizás lo que fue es un signo profético de lo que ha pasado y sigue pasando con los guionistas españoles. Porque después de 80 años de aquella película, los guionistas españoles siguen siendo los hombres de las 17 pesetas. ¿Qué quieres que te diga? Que a partir de esta noche tienen que cobrar muchísimo, ponerse gordísimos y hacer guiones magníficos para que podamos seguir haciendo cine. Lo que pasa es que pese a las 17 pesetas, los guionistas españoles afortunadamente demuestran un gran talento y gracias a ellos tenemos historias espléndidas. Vamos a ver, por tanto, esta entrañable película de 1909. ¡Gracias! 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 Rafael Azcona y Luis García Berlanga por Moros y Cristianos Vamos a ver unos fragmentos de estas películas ¿Dónde vas? Buenas tardes ¿Cómo te vas? Pues nada Como hace tanto tiempo que no tiene usted el gusto de verme Entonces me dije Bueno, pues me voy a dar una vuelta por el pazo de los señores de Abondo Y así les traigo la tarmera ¿Pero para qué te molestas, Manolo? No, pues si no molestia Yo quería haberles traído un par de bueyes Pero luego hubo dificultades Y dije, bueno, pues Bueno, otro día será Nosotros hemos pensado regalarte La fachada del obradoño de la Catedral de Santiago Inútil, ¿eh? Pero si no cabe en casa Y además mis hermanos no me dejan espasionarme Oiga, ¿a ustedes les gustaría quedarse con mis bienes de América? Hombre, claro Pero para eso tendría que ir al notario Y es siempre un lío No, pero si esto lo arreglo yo por teléfono, ¿eh? Perdóneme Señor otario Mire, apunte Vale Mire, mis dos casas de La Habana Son para estas dos señoras de la aristocracia, ¿eh? Y mis ganados de Buenos Aires Para el señor Eso ya es demasiado, Manolo Oiga, perdóneme Estas dos señoritas que están a su lado Son de la familia, señor de Buenos Aires Bueno, es que yo lo digo Por a ver si mañana En fin, me puedo arreglar Y les traigo un cerdo Y al mismo tiempo Pues ya les envío Pues 50, 60 gallinas Pero de colores O sea, de colores Ah, ayer hablé con el rey Señora Marica da fame La madre de Pilara Quiero hablar con usted Está bien, que pase Rín ¿Sí? Que vayas a tu casa, Manolo Que te está esperando el emperador Ah, pues entonces me voy Yo no quiero hacerle esperar, ¿eh? Aquí les dejo la... ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! Dame el taco. No, el taco no, el taco no. Bueno, venga, vamos a hacer la foto. ¿Puedo decir una cosa? ¡No! Ayer estuve en la feria gastronómica. El licor de los frailes, arrasando. Y seguro que fueron las infantas. Don Fernando, más al centro, así. Esa cara. Quietos. 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 ¡Sonrisa! ¡Más sonrisa! ¡Ya! Ha llegado el momento de la verdad. Ángela. De Rafael Azcona, El Bosque Animado. Recoge el premio Esteban Alenda Junior. Por favor, mi amigo Rafael Azcona quiere que os lea una nota que me ha entregado. Querido Foucault, parece que el guión de nuestro bosque animado está nominado para los Goya, pero dada mi incapacidad para los actos públicos, supongo que no asistiré a la fiesta de la academia. En el caso de que el guión resultara premiado, te ruego hagas patente mi gratitud a todo el mundo, y en especial a Vencesla Fernández Flores, sin cuyo libro ni el guión ni el fin hubieran sido posibles. Un abrazo. Bueno, esto es cosa mía. Doy mi enhorabuena a mi amigo Rafael y le doy las gracias por representarle, y para todos vosotros. Gracias.